Allá en el rancho grande, allá donde vivían Había una rancherita, que alegre me decían, que alegre me decían Te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivían Había una rancherita, que alegre me decían, que alegre me decían Te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivían Había una rancherita, que alegre me decían, que alegre me decían Te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivían Había una rancherita, que alegre me decían, que alegre me decían Te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero Allá en el ranchero grande, allá donde vivían Había una rancherita, que alegre me decían, que alegre me decían Te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero Te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero Te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero Te voy a hacer tus calzones, que alegre me decían Te voy a hacer tus calzones, como los burros